Ahora vamos a hablar del desarrollo de Fericerdo 2023 entre el 24 y 25 de agosto en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. El día 24 y 25 de agosto se va a realizar la 14ª edición de Fericerdo. Cumplimos 25 años desde la primera muestra y un poco hoy se ha transformado en el evento más importante que nuclea todo el sector porcino nacional. Así que bueno, estamos a pleno trabajando, difundiendo este evento que después de 4 años volvemos a realizar la 14ª edición. ¿Cuáles van a ser los ejes fundamentales en los cuales se va a basar esta edición de Fericerdo? Bueno, Fericerdo en las últimas ediciones viene teniendo 3 ejes fundamentales. Una es la parte comercial en donde el productor viene y se encuentra con todas las empresas que están en el sector porcino, se encuentra en Fericerdo y hace su negocio. Por otro lado, tenemos un eje de capacitación, en donde esta edición tenemos distribuido en la muestra 3 auditorios con 27 charlas en los 2 días. Son charlas donde el productor, además de hacer la parte de comercialización como nombré anteriormente, se viene a capacitar. Hay charlas técnicas de muy buen nivel. Y el tercer eje es la tradicional visita que tiene Fericerdo, que es la visita a la unidad demostrativa que tenemos nosotros en la experimental de Marcos Juárez. En estos últimos años ha crecido muchísimo la actividad porcina y sobre todo ha crecido la cantidad de productores que se dedican a la actividad porcina. Sí, si uno ve, tomamos los últimos 20 años la actividad ha crecido muchísimo, ha crecido el consumo interno. Por ahí, algunos productores ha crecido el tamaño de las granjas, por ahí hay productores pequeños y medianos que o no crecieron o han dejado la actividad. Pero cuando uno ve el volumen de crecimiento de la actividad, sí, es sustancial. Hemos crecido más o menos un 300% la actividad porcina tomándolo de las últimas dos décadas. Y venimos creciendo a razón de 6, 7, 8% interanualmente. Así que es una actividad que todavía está en plena expansión. La unidad demostrativa que me planteabas anteriormente y que está en la experimental, ¿cómo se lleva adelante y cuál es el manejo que ustedes están realizando? La unidad demostrativa que nosotros tenemos en el INTA es un modelo de pequeña escala, para no más de 100 madres, en el cual es un sistema de bajo costo de inversión. Es el sistema conocido como cama profunda, en el que nosotros planteamos un sistema, bajo ese sistema de cama profunda, entonces que es un nivel intermedio entre lo que era tradicionalmente la crianza a campo y lo que es el confinamiento tradicional, que bueno, tiene un costo muy elevado por madres. Eso es un sistema intermedio para que el mediano y pequeño productor pueda avanzar en lo que es su producción, digamos lo que son los índices productivos, en un costo mucho menor que en un sistema muy tecnificado. Reiteramos los días en los cuales se va a realizar el feri cerdo en Marcos 4. Sí, 24 o 25 de agosto, así que invitamos a todos. Nosotros tenemos una página web donde todos pueden acceder a la información, que es www.fericerdo2023.com. Recalco que es una muestra de... no hay que registrarse, es de entrada libre y gratuita. Y bueno, así que invitamos a todos los interesados que nos puedan visitar. ¡Gracias!